¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Minecraft Estamos en alterados Y bueno, 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 bueno Hoy lo que quiero hacer es terminar de preparar Las cositas que vamos a utilizar para Bueno, para que vengan nuestros compis Ahí me caigo Pero Es que no sé qué más poner O sea, ahorita tengo que Hacer otras bebidas de De este, ¿cómo se llama? De fresa, con la bola de nieve Tengo las fresas, creo que las tengo exactas Pero no recuerdo bien Me fui también a Ay, es el mío, es el mío A seguir Consiguiendo esto No, espera, era uno, dos Y uno, dos, perfecto, tres, cuatro, perfectísimo Jicama Y necesito hacer otro ¿Cómo se llama? Aquí Otra mesa de crafteo porque ya no me caben Las cosas del PAMS ahí Entonces después No, otra mesa de crafteo No, era otro cofre Vale Uno Ay, me falta una madera Dime que tengo una madera aquí Sí, perfecto Listísimo Y... Dos Perfectísimo Ahora, esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner acá Esto lo voy a poner acá Y primero Me tengo que fijar Que... Vale, este Y este Que todo lo que tengo en el inventario Ya lo pueda meter aquí Ya no lo pueda meter aquí Miren, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un tresquash Ni idea de que sea Vale esto No, esto 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 sí No 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 Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahora, entonces aquí voy a guardar todo esto Y ya está más vacío mi inventario Uy, Dios Es que me estaba estresando También Eh... Apareció esto En mi casa Yo no sé qué está pasando aquí A ver, ¿qué dice? Mira hacia aquí desde el centro Ves en estrella amarilla Mantén el clic derecho Y magia Pepe A ver Aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Oh! Estoy en casa de Pepe Oh, y de aquí puedo ir Si no me equivoco Si no ¡Oh! Ah, no, espérate Este es mío Espérate, espérate, espérate Para acá Ay Hola Me bugeé A ver, ¿esto dónde es? No Creo que no está ahí Esa es mi casa A ver Solo puedo ir hacia acá ¿Es que quiero comprobar? Sí Sí Mira que lo sabía Mira que lo sabía Oh Bueno Yo me voy de aquí Aquí no ha pasado nada Adiós Popó Y esto Y esto de acá Perfecto Pues vaya Ay, 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 ay Tenemos Ya un Eh, ¿cómo se dice? Portal Por decirlo así A casa de Pepe Y a la casa de Cristal Aunque eso es peligroso Porque Ellos dos también tienen un portal Hacia mí Je Voy a tener que poner aquí Algo para cuidarme Oiga Vale, voy a hacer las heridas A ver Cruzita Uno, dos Creo que nada más necesitaba dos ¿No? A ver, lo voy a revisar rápido Que también apareció Esta antorcha Del astral Creo que lo hizo Pepe Así que Hay que agradecerle mucho A Pepe Vale, si eran dos Y el de este Ok El El cosito para hacer la Este El jugo Perfecto Ahora No, no puse yo Una mesa de carácter Entonces la voy a poner aquí Perfectísimo Serán estos Dos Dos Y esto Perfecto Pero es que En serio quiero hacerles Darles algo más Que Únicamente Jugo de fresa Y sándwiches Pero no sé Qué más Estaba viendo Esta Que Esta Pambits Box No sé para qué sea Pero me da un montón de curiosidad El caso es que Me falta La cocoa Esto Y el aceite O el té Porque no tengo para hacer té Ahora Me faltan las cherries Me faltan un montón de cosas Pero en serio Un Un montonazo Pollo frito También me gustaría darles Pollo frito Pero es que No tengo pollos Y me faltan un montón de cosas Un onigiri También sería Una muy buena idea Ah También vi Esto Papas Pero Creo que todas Necesitan Bueno no sé si todas Necesiten Ok Chips and dip Y esto Qué es Queso Ay Vale Esto lo puedo hacer Con este Con queso Y esto Muy bien Esto es Papas A ver esto Es que En serio No las tengo A ver aceite Para cocina No Aceite vegetal Nada más Con esos dos Y no sé cómo Hacer el aceite Vegetal Ah Con té Con una hoja De té Tengo una hoja De té A ver Solo por curiosidad Ah Cactus Vale Esto va Ahí Una hoja No 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 tengo Es que en serio Me tengo Que ir a explorar Mucho más Para hacerles Unas papitas Y para hacerles Más cositas Ay Qué más Le podría hacer Es que Las papitas Me gustan Mucho a mí A Krista Le gusta Este Pero este Creo que Lo tengo Que pescar Pizza Pepperoni De dónde saco El pepperoni Santo Por Dios O sea En serio Me quedan Un montón De cosas Pero un montonazo De cosas Que Ay Miren Nada más Un combo Ok Pues Pues yo creo que Me voy a llevar ya esto Y esto Y que si no Luego Pepe Va a pensar que Que no quiero Sus regalos Vale Y Esto aquí Perfecto Pues Entonces voy a bajar Tantito Aquí Para explorar Un poquitín Para explorar No Para sacar Lo más que pueda De estas plantitas Que son lo que Me dan Casi todo Lo que tengo Bueno Me lo han dado Yo pensé que El pepino Lo conseguí De otra manera Y no Eso también No Sí No No Ya no me Ya no me Alcanza Vale Me voy a llevar Esto Sé que Usa El godón Esta Esta hoja ¿Qué es? A ver Este Si me sirve Este Ah no Bueno Me voy a llevar Este Ok Es que A ver Necesito También Mangos Vale Todo lo que Pueda meter Aquí Lo voy A meter Vale Si la fresa Si La fresa Ya podía Meterla Esto Esto Té Dime que Te puedo Plantar Donde te puedo Plantar Es que Aquí no Crece Esto Voy A quitar Esto Lo de café Dime que Te puedo Plantar Aquí Ahí Ay Perfecto Puedo plantar Ahí el té Ok 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 Hojas de té Ya tenemos Ahora Necesito Ir A ver A la nieve Porque Ay ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? No De lastra Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No me quiero Entrar tanto En la nieve Yo solo Quiero Explorar Por aquí Vale Me voy a ir Bajando Poco a poquito No me gusta El sonido De la nieve Oh 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Traigo mi saco De dormir Sí Vale Aquí Uy Me dieron miedo Esas cosas ¿Esto qué es? No ¿Y esto? A ver Ah Es bambú Uh Miren Ahí hay Cherries Oh Dios Oh Dios Dios Dime que puedo dormir Gracias Gracias ¡Encate Cherries! Vamos 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 Rápido 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 Vale Para mí Voy a ir Con cuidadito ¿Qué es esto? A ver No Esto es del rustic Ok Eh Aquí ¡Ay! ¡Qué suerte la mía! Les juro que yo no sabía que estaba La cherry Aquí Vale Esto Ahora ¿Cómo puedo plantar esto? Traigo unas tijeras ¿Será acaso Que con las tijeras Hmm Bueno Aquí hay más árboles Y si talo esto Como así Digo Como pregunta muy Dudosa Una duda muy dudosa Y si talo esto ¿Me dará la semilla Para plantar el cherry? No Se queda ahí Debe de haber Otra forma Ya sé Ya sé Antes de que se Antes 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 No No me lo da ¿Y cómo es eso? No Las hojas No ¿Y cómo se supone? Vale Voy a poner un waypoint Aquí Eh Cherry Para saber Que aquí las puedo conseguir No las voy a A romper Ni nada Y ya después Cuando sepa Cómo plantar Uno de estos Eh Ya Lo quitaré O sea Ya Me iré de aquí Pues No volve Aquí Pero primero Tengo que saber Cómo Tengo que Encontrar O sea Plantar uno De esos Ok Uh Allá hay algo También Ahí Vale Voy Es que necesito En serio Explorar Pero a veces No tengo Mucho tiempo Tengo mucho miedo De ir sola Por aquí ¿Qué es eso? Hola Ah Es una Una bugueada Muy bien Ah Pues aquí hay ranitas Hay el pollo 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 Hay gallina ¿Esto qué es? No sé Qué sea esto Manzanas Dios Qué buen lugar Para venir a explorar Le voy a poner Otro weapon Que diga Vamos Eh La vayan a hacer ¿Verdad? Porque aquí hay manzanas Aquí hay otra cosa Que no sé qué sea ¡Ah! No puede ser 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Caza ¡No! No No puede ser 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 Dime que no traía La espada Que me regaló Ay sí Sí la traía Ay Dios mío ¿Qué me mato? No puede ser Siempre me pasa lo mismo Voy a tener Que avisar Para que despawnen Al dragón Porque ya no quiero pelear Con el dragón Y me voy a rapar todo Bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Mua! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!